¡Suscríbete! Pero con las palomitas no Con las palomitas no No, las palomitas son verdad Las palomitas son ensagadas De verdad No voy a parar con el meme de las palomitas Lo siento mucho Para que seáis conscientes Las palomitas no No voy a parar con ellas Es que cuando Cuando tengo algo en la mano No paro Literalmente La verdad Están muy buenas ¡Lisby! Partidazo que tenemos por delante TDC contra Ucam ¿Quién se llevaba la victoria? Los dos Oye, rivales directos, eh Rivales directos ¿Playoff? ¿O no jugarse el descenso? ¿En qué quedamos? Una balanza un poco complicada Dos pesos que pesan mucho Al fin y al cabo Entrar a playoffs O no jugarte el descenso O sea, sí o sí Necesitas ganar Perdona las dos Entonces Tanto Ucam como TDC Que están en una posición Muy complicada Si no me equivoco Corrígeme si lo hago Ambos llevan una victoria Sí, efectivamente Uno o cuatro Son rivales más que directos Es decir, ahora mismo Es matar o morir literalmente Entonces Al fin y al cabo Dos rivales que se lo están jugando Todo con un 1-4 A Ñoño Mismas victorias Mismas derrotas A día de hoy En esta Sexta jornada Iba a decir cuarta No sé por qué En esta sexta jornada Entonces Oye A Ñoño Que se lo juegan todo Que nosotros venimos a presenciar Como lo hacen De la mejor compañía Obviamente Con nuestros Cocteles O nuestras palomitas Entonces Hay muchas ganas De verdad De ver este partido Hoy tengo muchísimas ganas Recordar que Flux Viene de ganar la Magna Claro De pegar el campanazo Flux contra Magna No llevaba Absolutamente Ninguna victoria 0-4 para ellos Y de repente En esta jornada Número 5 Consiguieron la victoria Y hay que ver qué tal Se enfrenta contra la UCAM Que también tiene una victoria Luis Mim Pero fue en la jornada 3 Si no me equivoco Y ahora mismo Que tienen que intentar Buscar la segunda victoria Tanto uno como el otro Ya sea para salir De ese descenso Ya sea para Tener más puntitos Descarada Al Al siguiente split Que sobre todo Ha sido importante Incluso para meterse En esa fase final Del circuito de tormenta Tenemos ya por aquí La fase de Pixie Vans Así que nada Vamos a aprovechar Rápidamente Pixie Vans Primer ban de Tristana Yo voy a hacer una cosa ¿Has visto la top lane de TDC? ¿Has visto la top lane de TDC? Antes de que te pongas A comer palomitas Que juega King De top lane Que no es Taukana Yo no entiendo nada Tristana y Ceri Baneadas por parte De UCAM Que ha de mi Elise Que se queda baneada ¿Qué? Literalmente Nos acabamos de quedar todos aquí Nos acabamos de quedar Todos aquí ¡Ay, ay, 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 ay A ñoño Parece que aún no has añadido a ningún amigo Ay, dios mío Problemas 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 del directo Ah, es que no Soy a mumu Te quería Te quería comentar a ñoño Que Coméntame ¿Qué quieres comentar? Eh Bueno, además de perder mi vida en el WoW Porque me han aficionado al WoW este fin de semana Y ya estoy totalmente perdido Que ya Ya te comentaré Cositas que hay por ahí Te quería comentar Es que prefiero jugar a League of Legends La verdad No te iba a mentir Luis Pizarra Tiene un mejor estado de forma Para mi TDC que WCAM O sea, es cierto que la WCAM Puede llegar a pegar ese No esa sorpresa Sino ese pasito adelante Pero me parece que TDC Tanto con Double Asus Como con el propio Hattie Vienen en un estado de forma muy bueno ambos Muy bueno Sí, 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 sí Niño Sorprendentemente Al menos para mí Cuando yo pensé al principio de temporada Que iba a ser uno de los peores mil laners Está dando ese paso adelante Está Sí que es cierto que a veces Las builds que hace Le condicionan mucho las partidas que tiene Pero quitando eso Me parece que está haciendo un buen papel Es decir Está haciendo mejores performances De la que la gente se esperaba Totalmente Primero eso Primero eso hay que tenerlo en cuenta ¿Es suficiente? Bueno Habrá que verlo chicos Sinceramente Para mí están dando buen papel El conjunto de TDC Y es lo que comentábamos Luis Y lo comentamos todos los días TDC está peleando absolutamente Todas las partidas Todos los games Ya sea Kiwis Ya sea Jem Valiant Sea quien sea Literalmente Ha estado a punto De arrebatarle victorias A equipos Que están ahora mismo En la tabla alta Y ahora sí Va de underdog El conjunto de TDC Porque obviamente Tiene cuatro derrotas Y una victoria Pero que En cualquier momento Podría haber llegado a ser Tres victorias perfectamente Habrá que ver En qué estado de forma Vienen contra el conjunto De la UCAM Que yo creo que también Tienen que Venirse un poquito arriba Con piezas que son Bastante importantes Bastante fuertes Como Rewound Como Ruxal Y como obviamente El propio Mega Y que parece que Poco a poco Van dando Ese papel que es necesario Para el equipo Y que por ejemplo Jugadores como Lizdy Se va acostumbrando A lo que viene siendo Esta liga nexo Si no me equivoco La victoria que vimos Fue con el gunplan De Zaytche Que lo jugó realmente bien Mucha gente Decía que Zaytche A lo mejor no estaba Al nivel de la liga Y tal Pues oye La primera victoria Era parte de la UCAM Fue con un muy buen papel Por parte del top laner Ya vemos aquí otra vez La fase de Pixi Vans Hemos vuelto Luis Mi Zeneca El van de Ani El van de Lich También de Tristana Y Zeri Una Zeri Que es muy importante Banearse a la TDC Luis Mi Perdón Efectivamente También tienes que banear Esa Sejuani Daboleises La puede llevar Se acaba de querer En cualquier momento ¿Sí? ¿Por qué el van de Ani Luis Mi? Porque la verdad Es que no lo entiendo Últimamente Se está jugando De support Esta Ani Está siendo realmente Peligrosa Con esos escudos Que han vuelto Tiene buenos escalados Y demás Estamos viendo también El Maokai Ya piqueado Por parte del conjunto De la UCAM Añoño ¿Cómo es este pick? Bueno cuidado La catarina Que sea aquí King Añoño ¿Cómo lo ves? Acaba De morir Comiendo palomitas Piquea Saya De momento El conjunto De TDC Piquea también O al menos Se ha vuelto 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 No pídeme perdón Ahora Pídeme perdón Ahora Después de inflarte Aquí a palomitas Y ahora Añoño Pídeme perdón Pídeme perdón Amumu Ahora Tranquilo Amumu Que está muy rota La jungla Lo ha nerfeado 13.3 No lo juguéis tanto Ahora mismo La grieta Chicos Porque ya está Nerfeado Pero aquí no El 13.1 B Si no me equivoco Muy fuerte Sobre todo Doble S Que lo tiene Claro Se está viendo Bastante Incluso En la LEC Si no me equivoco Se ha visto En Superliga Lo ha puesto de moda También el jungla De Fran de Tintin Que eso incluso Y aparece también Esta Shea Que también está Bastante de moda En el carril inferior Que seguramente sea Para Mega O para LISD Veremos a donde La quieren mandar Finalmente El Jace Un poquito más De rango Para el conjunto De la UCAM Y de verdad El Jace me parece Que está muy fuerte No lo estamos viendo Tanto Y tenemos algún Que otro especialista En la Liga Nexo Y a mi me gusta La verdad Sinceramente Luis Mee Veremos si se lo dan A Zahiche O se lo dan a Ruxal Me gusta mucho Y sobre todo jugando Con esta base Acompañado por As Al fin y al cabo Lo que tiene Jace Es que va a poder Pokear muy de gratis En las teamfights Con la W Sabemos que Como te pillen Una cazada Bueno Claro Es que sabemos además Te voy a decir yo Que en las teamfights As se le va a cubrir Con las W Y en cualquier caso Con su definitiva Puede llegar a habilitar Que Jace siga pokeando Todavía más El pick Es muy claro aquí Para Anillo Que BSC Totalmente favorable De cara a piquearlo Podemos tener Ya van por parte de TZ Va a ser el gunplug de Zahiche Un van obligatorio Prácticamente si juegas Contra Hukam Que bueno Estas palomitas De verdad Que pesado que soy Macho Zed por parte de TZ Efectivamente Seguramente sea para Anillo Para Doblex Me extrañaría bastante Verlo en la jungla Por ahora Oye Me gusta Agresivo Anillo ya sacando Pick de Meroteca Literalmente Luismi Es lo que hace falta Y va a ser así El gunplug Que se queda baneando Como comentábamos Zahiche que hacía Muy buena partida El otro día con él Y le daba la victoria Al equipo de Murcia Y por ahora También se queda baneado El Olaf Que podría ser para Rewon O para Zahiche Nautilus También que podría acompañar Bastante bien A la composición de TZ Una composición Con bastante engage Con bastante Potencial de kill Alrededor del Zed Alrededor también Sobre todo De ese Amumu Ya sea con las vendas O incluso con Con la definitiva Habilitando bastante Tanto a un buen daño De las plumas de Chaya Sino también Un buen daño A parte del Zed Y me extrañaría Bastante esto Al final Porque te quedas Con un Zed Muy potente En el LL Y sin embargo Te quedas con un Horn Que lo que te potencia Realmente Es Pues Esos últimos Compasos de la partida A ver Al fin y al cabo Yo creo que el Zed Lo vas a tener Para mantener ese early Incluso la transición Al mitad Tienes una Saya Tienes un Horn Tienes que llegar a esos Segundo ítem Te diría yo Porque actualmente Los carries Como Saya Que se juegan con el Navor Y que se pueden jugar Con el fin infinito Con esos dos ítems Ya comienzan a rendir No como antiguamente Que tenías que esperar A los tres Por lo cual Vamos a ver Que tal funciona El acompañarlo de esta manera Zed lo que tiene que hacer Es aguantarte el early Como bien decimos Probablemente junto a este Amumu Con el CC Generando las team fights Más espacio Para sus carries Veremos Al fin y al cabo Que se va a llevar La bolsa De momento Karma Casantes La rotación clara Para la Ucam Ruxal Se va a quedar El Jace finalmente Si 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 Se va a quedar Con el Jace al final Una composición Con el rango Que puedes llegar a tener Entre el Aş Y el Jace Bastante Ralentización Y sobre todo Una frontlane Bastante potente Que puede ser Tanto El Maokai Como el Casante Yo creo que te quedas Con un frontback Bastante claro Por parte del conjunto De Icon Sin embargo TDC Que tiene que buscar También ese 5 para 5 Junto a Rakan Que va a ser Finalmente La pareja Obviamente De esta Chaya Y eso que se ha Buena pareja de baile Ya ha pasado chicos Pero efectivamente Buena pareja de baile Como te comentabas Luis Mee Y lo vamos a tener Por parte de Hati Y de Vini La verdad Una dupla en la botlane Que puede ser Bastante potente Dedicar al 2 para 2 Pero veremos Si es suficiente Porque yo creo que Ese Rakan Va a sufrir bastante Ante Karma Y Ashen Hoy se puede decir Sin ofender a nadie Baila Vini Baila Con este Rakan Lo vamos a poder decir Hoy muy muy alto Y muy claro Añoño Por cierto Me gusta mucho La composición de la Ucam Al fin y al cabo Tienen algo muy muy claro Quieren llegar a buscar Esas teamfights Al igual que lo que Quiere hacer TDC Pero si que es cierto Que me parece Que el front to act Que tiene TDC Es muy bueno También la Ucam Puede contestar con ello Cuando quiere iniciar TDC Son el mismo tipo De composiciones Cazadores en medio Literalmente Dos pedazos De asesinos Un poquito más brawler En este caso El Jace Que el propio FED Pero Prácticamente El mismo estilo De juego Añoño Un estilo Muy muy parecido Para ambos equipos Muy parecido Y muy importante El 5 para 5 Luis Misenica Aprovechate ya De las palomitas Antes de entrar En la grita También el invocador Y Lo que Lo que comentaba Sobre todo 5 para 5 Claro Por un lado Orr Por el otro lado Al final Casante Maokai Para reponerle el pecho Aquí al conjunto De TDC Aprovechándose también Con ese Jace Con esa ase Del rango Y sobre todo La ralentización La ralentización Va a ser muy importante En esta partida Porque Teniendo ase Teniendo sobre todo Al maokai Que te ralentiza Una barbaridad También con lo que Viene siendo Los pimpollos Incluso con la definitiva Mucho root En general También que te pueda Aportar el jungla Y yo creo que Sobre todo Puedes jugar A partir de De los dragones Y de los objetivos Neutrales en general Porque Tienes una composición Que te gana muy bien La zona Se puede llegar a decir Luis Mí Y que además Tiene ese potencial De kill extra De cazada Por la ase Y por la karma También que te da Bastante movilidad Incluso Si llega el Surelia Si no llega el Radean Virtue Porque recordemos que Ha sido nerfeado Creo ya en este parche En el cual karma No le viene tan bien Con esos 90 segundos Si no me equivoco De cooldown Que tiene el Radean Virtue En esta oxen Está bajado Está un poco nerfeado Con el tema del CD Principalmente La virtud Pero bueno Es que sigue siendo Un buen ítem Pero no es Para nada mal ítem Si que es cierto que No te puedes estar pegando Cada 30 segundos Es lo único Es lo único que ha cambiado Que ahora te pegas Cada 90 En vez de cada 30 Pero por lo demás Añoño que el ítem Sigue bastante correcto Dos composiciones Muy muy Pero que muy buenas Desde mi punto de vista Dos composiciones De guerrerío Total y absoluto Y sobre todo También dos equipos Que al fin y al cabo Lo que tienen que hacer Es esto Bajarte al barro A pegarse de puñetazos Para salir Con dos victorias En el día de hoy Tenemos ya La camarita El dragón Con la cámara preparada En la grieta Del invocador Añoño 46 segundos Que llevan ya Los 10 protagonistas De este partido A ver cuántos tenemos Representa la verdad Zaiche También Y falta Rewon Que supongo que está de fondo O estará en casa Sí, sí, sí No, no Están todos El otro día faltaban Rewon Todo siempre está en casa Rewon está en casita Rewon está en casita Rewon está en casita No puede ser esto ¿Qué está pasando? Rewon está en casita Vinchillin 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 No se podría decir aquí Rewon Literalmente Vinchillin Tranquilísimamente Oye La funda de cama Rewon Es así Verdecita Muy Vinchillin Ahora fuera de droga Muy Vinchillin Rewon Eh Bueno La gente Ragueando No, los casters Tienen que hablar de la partida No sé qué No sé cuánto Also los casters De la liga nexo La verdad es que bastante Vinchillin Se puede llegar a decir La funda De la cama Por parte de Rewon De O sea Lo sentimos Gente de verdad Pero cuando Luis y yo Nos juntamos Pues pasan ya otras cosas Por ahora el level 1 Que tiene que respetar bastante El conjunto de TDC En el carril inferno Porque así karma Pueden potenciar bastante El 2 para 2 De cara al rango extra ¿No? Ya lo comentábamos Rakan va a sufrir bastante En los primeros niveles Y también Chaya Porque es la acompañante Y esa karma Como siempre Habilita bastante A conseguir el level 2 Mucho más temprano ¿No? Que la bolen Ante Que la bolen Contrincante Y lo estamos pidiendo A la perfección Luis mí Level 2 Ya para Liz Y para Mega Y sin embargo Vinny Hattie Ahora mismo Bajo torno Intentando formar De alguna forma Efectivamente Sobre todo Intentando echar Para 3 esta oleada Lo hemos comentado Al fin y al cabo El pulseo absoluto Que genera karma En una línea Es muy bárbaro Y más Pues acompañada Por una ace ¿No? Al fin y al cabo La tiradora Una super Y mira esto Y mira esto Efectivamente Rebound Invadiendo ya La jungla De Double Aces Se tiene que marchar Aquí la momia triste Porque rebound Se quiere llevar su blue La parte de arriba Por cierto Del jungla De la Ucam Que está totalmente Entera Sin haberse farmeado A por la que probablemente Vaya ahora el arbolito Habilita una barbaridad Sobre todo Ese push Esa presión Del carril inferior Por ahora Fíjate en karma Moviéndose otra vez A la jungla Contra el R1 Que solo quería robar Pero no lo consigue Double Aces Que aún así Sufre un poquito más El daño Por parte de los pimpollos Los aliens De ese maokai Que bueno Viene en modo Space Groovy Si no me equivoco No es Space Groovy Realmente Pero es el maokai espacial Las perillas El que Sí, sí, sí Literalmente La pera Literalmente Llegó Kilem de pera A la grieta A dar un poquito De por saco En la jungla contraria Hay que comentarlo Luis, mira Este chico es una pera Es verdad Es una pera Kilem de pera Pegando cabezazos Y explotando Me representa Mentidamente Mentidamente Me representa muchísimo Añoño De momento Vemos aquí En top lane Por cierto No estamos comentando mucho Suplente De TDC Que hoy Sale aquí A jugar Normalmente Cuidado Vamos a ver Porque Mega puede estar En problemas Se va para adelante Con absolutamente todo Aquí TDC Se puede meter En problemas Y se da igual Lips todavía Ya lo sabemos Es una ase Tiene que esperar más Para tener más DPS En la partida No hacía casi nada de daño Mega que se ha visto portado A tener que gastar ese flash Y lo que te estaba comentando Es que principalmente Es que principalmente Es a de carry A no ser que haya hecho Redroll Y yo no me haya enterado Este jugador Es a de carry Hoy Con un orn Así que De momento Le está saliendo Bastante bien La jugada Está saliendo Bastante bien Aguantando bastante Contra este casante Parece que King sabe también Aguantar Con ese orn Por ahora Con un hati Que se llevaba Eso sí Ahora mismo El hilo Por parte de karma Se queda muy tocado También así Y esto es lo que tiene Sobre todo TDC O sea Esta balling Aunque parezca que no La Chaya Es verdad que necesita Un poquito más de tiempo Para pegar extra Pero si consigue Una buena recogida de plumas Sí que tiene daño En el early Sobre todo El potencial que tiene El 2 para 2 TDC Es que Te habilita muchísimo A una buena recogida de plumas Ya de por sí El Rakan Y sobre todo El buffo De la W de Chaya O sea Con la W de Chaya Recordemos Que no solo El attack speed Lo consigue Chaya Sino que también Lo consigue Rakan Si los dos consiguen Pegar completamente De gratis En el 2 para 2 Puede ser muy potente Eso sí Te deshabilita bastante La H Que te va a ralentizar Con cada básico Entonces Si consigue una buena entrada Bini Puede ser Buena ejecución Del conjunto de TDC En el 2 para 2 Del kernel inferior Si consigue frenarlo un poquito Tanto Mega como Lisby Sí que se pueden llevar de cara Realmente el enfrentamiento Con Lisby Tiene que tener mucho cuidado Sobre todo aquí Bini A la hora de la elección De esa entrada elegante Al fin y al cabo De Rakan Esa W Porque si se queda muy vendido Hace al fin y al cabo Lo que genera Es lo que has dicho Cada básico que te pegue Te ralentiza Te puedes ver en una piscina Sin agua totalmente No encontrar las escaleras De salida Y verte totalmente vendido Contra una botlane Que lo que está haciendo Es ralentizar 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 Y ralentizar Permanentemente Por lo cual Te quedarías totalmente Fuera en ese enfrentamiento Vamos a ver Porque de momento Se acerca A Olays Esa zona inferior del mapa También estaba arriba Por la zona Aunque ha aparecido El dragón Hace dos minutitos Parece que es ahora Donde las botlanes Van a querer actuar Yo te soy sincero Yo soy a Mumu Esta partida Y me hago O botas blancas O jonia ¿Eso no es botas blancas? ¿Las de velocidad? Las de... Las de... No, la alentizaración Uy Otras blancas Se llaman... Me acabo de perder Infinito Las de velocidad Las de velocidad Sí, sí Las que tienen alitas Sí, las que tienen alitas Efectivamente Las de velocidad Las de velocidad Se llaman de velocidad Sí Me acaba de quedar Ay, 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 ay No Uy, 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 uy Sustito aquí para Lips De momento Vamos a ver por qué Dablelice Está llevando Ribando a la zona Efectivamente El hilo que ha sido bueno Encima de Dablelice Es En problemas A la jungla ¡Qué buena! Es una arrollada Lo que ha hecho Venga, bastante Ocadito Las plumas Que no han sido Muy buenas Por favor Dablelice Totalmente tocado Lo va a intentar Con todo Lips En primera En la ocasión Vaya baile Lips Ha llevado a Ruxal Por delante Y se ha matado a Lips Cuidadito Vini, 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 vini Que tiene que salir De la zona Lips está pegando Lo que quiere Se ha llevado Una por delante Pero Nillo No ha dejado Que sea la primera Sangra, ñoño Porque ha matado En el uno Contra uno A Ruxal Como se nota Que los dos equipos Quiere la victoria Es muy importante Para ellos Y ya lo hemos visto Estos primeros Canteos En el carril Inferiores Que acababan Con la vida Tanto de Damumu Como de Jace Que terminaba Pecando Y tirando También de Doble Samoner Si no me equivoco Ante Nillo Si no me equivoco Realmente Ha sido Un uno Para uno Completo En el carril Central Y sin embargo Aquí abajo Que al final El pata al agua Se lo ha conseguido Llevar La UCAM Por un lado Sale bien A TDC El uno Para uno Por el otro lado El tres para tres Que no le sale Tan bien Como esperaban Aun así A Mumu Que quiere seguir Moviéndose Por ahora Por esta zona Superior Veremos si puede Poner en problemas También a Zahiche Pero por ahora Parece que no Tiene problema Ninguno Que el top laner De la UCAM Que sin embargo Va a conseguir Un poquito de información De hecho De esa junga Contra Porque ponía El guard Por la zona Efectivamente Ponía ahora El guard El propio Zahiche Está de momento Sufriendo Minions Zahiche Está haciendo Una gestión de oleadas Muy muy buena Aquí Y estamos viendo Que se está viendo Recompensado por ello Minions Casi farmeo por minuto El que consigue aquí El ahora top laner De TDC Acaba de pegarle Un flash a la cara Y le acaba de sacar Un timillo Muy juguetón Con la lengua fuera No estoy entendiendo Absolutamente nada Yo no entiendo Absolutamente nada Lips ahora Intentando espotear A alguien Creo que ha visto A Bini Con ese halcón De hace De momento Se van a quedar Con esta primera Dragona Tecnoquímica La primera de la partida Veremos Con que continúa Por lo cual Va a descartar Que la tecnoquímica Sea alma Y el alma Tampoco va a poder ser 12 años No te voy a decir Una cosa Luis Cada vez que Mumu Tenga ulti Prepárate Mira, 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 mira Lo van a ver Por el doble guard Pero se ha hecho Las botas jorias Como te comentaba Y la definitiva Va a caer por parte Del jungla Cada 2x3 Como cada por parte De Riguón Quieren intentar Rengue sobre F Que se ha quedado Sin sobre ninguno Quieren matar Roxal Bien Ahora la ejecución Por parte de la dupla Jungla medio De la UCAM Se lleva la primera El propio Jason Este carril central Sin embargo Quiere seguir aquí Tanto de Beleche Como Hati Intentando incluso El engage En el 3 para 2 Intentando Divear sobre La segunda torreta Vine que tiene Que ponerle problemas También Que termina flasheando El teleport Que va a llegar A parte de Zaheche Le pueden dar la vuelta Ha sido muy buena La Rook Cae sobre la dobleza Que tiene que tirar La definitiva también Pero no va a ser buena La maldición de la momia Puede ponerle problemas Ahora también Zaheche A tanto la de carry Como el support El chatty muy tocado Pero termina cayendo Incluso tirando la definitiva De exactamente igual Se la lleva Zaheche Que para algo Ha tirado el teleport Tiene que salir rápidamente A ese carril superior Aunque está por la zona También Rooksa Para cubrirlo Que barbaridad Que acaba de hacer El conjunto de la UCAM Es la segunda Para el Ips También con una asistencia Para el tirador Muy bien ahora Está ahí Con el teleport Rooksa Al que directamente Se ha ido arriba Después de recoger El asesinato en medio Muy muy deep Año años Yo creo que se han calentado Una barbaridad Por cierto La definitiva Aunque es una subversión Ni yo porque no ha tirado La marca de la muerte Sobre Rooksa Al que se la había puesto a Mele No puede ¿No? Cuando está con el CZ encima No lo sé Yo entendía O sea yo entiendo Que si es un Spoon Es decir Si es un CZ tal cual Yo entendía Que él Podía lanzar Esa marca de la muerte Añoño Pero parece ser que no Igual me confundo Es un Rook Vaya Tampoco soy Claro Si es un Rook Debería poder lanzarla Tengo entendido Si si Pero No se ha dado cuenta O igual Simplemente no se puede Y estamos totalmente equivocados Habría que verlo Habría que verlo Habría que verlo Habrá que hablar con los analistas Luis mío No pasa nada Que me lo diga Naimer Efectivamente Fíjate sobre todo La ventaja que ha conseguido Quien va a ser En ese carril superior Obviamente Porque Zaych Ha preferido moverse A ese carril inferior Y el farmeo Que le saca extra Pues bueno Él saca la kill Sobre el propio Hati Que al final Ha terminado sufriendo El hard engage Que intentaba Aquí el propio Dobleis Ha sido clave Creo yo Sobre todo La situación De que No llegas Porque a Mumu No solo es que no llegue Con las vendas Sino que no hay premura O sea No tenía definitiva Todavía Vinny para poder forzar Si tiene definitiva De Rakan Yo creo que si puede llegar fácil Además De forzar Un poquito antes La El flash Del HD Y no tener que meterte Tan tan deep Pero sin embargo Si la definitiva Del Rakan Era muy complicado Al final Intentar Meterte Sobre la bowling Del conjunto Dukan Casi en el tier 2 Del carril inferior En el cual ya Ha llegado Zaych Y ha dicho Bueno Hasta que veis llegado Chavales Por mucho que el teleport Solo llegue hasta la torreta Es que con que me llega El tier 1 es suficiente Efectivamente Efectivamente Añoño Y como Tu picoteo Para el torneo Para la liga Para la liga Nexo Efectivamente Yo me estaba Pimplando unas palomitas De hecho ahora Así que Bueno Nunca mejor dicho Tienen que venir aquí Los chicos de FreeRabbit Que a recordarnos Que son el mejor picoteo Que puedes tener Con esos cocteleos Con esas palomitas Que añoñoño Yo le he dado Yo le he dado de probar A mi familia Le he dado de probar A mis amigos Y les han flipado Mi tía ya se ha comido Paquete y medio Si no me equivoco Aprovechando Y muy bien que ha hecho La verdad Después repartiré Para mi primo también Y parece también Que mi madre Quiere que le lleve un par Se va a quedar Muy satisfecha Porque de verdad Son unas pedazos De palomitas No te voy a mentir Yo me las estoy gozando De una barbaridad Ya las probamos en Gitec Y dijimos Oye Ojalá tener más de esta Pues nos han mandado 36 paquetes De palomitas No tiene sentido No tiene sentido De verdad 36 paquetes De palomitas De verdad Están muy buenas Y eso es un problema Porque leemos mucho Yo estoy a dieta Y desde que me ha entregado Las palomitas Se me están llenando Las calorías diarias A tomar por esto Por lo que sea Por lo que sea No tiene ningún tipo De sentido Me molaría Sortear una caja No te voy a mentir A mi es que me mola Darle cosillas a la gente Y tal Pero bueno Para el próximo Bueno A lo mejor se puede Hablar de un sorteillo Con Free Ravix Oye Yo MDs abierto Sinceramente A mi me encantaría A mi me encantaría La verdad Como tienen que hablar Cositas aquí Los chicos en la grita Porque va a aparecer El segundo dragón elemental El dragón de océano Que va a ser finalmente El que caiga Dentro de 15 segunditos Y parece que Okan quiere pelearlo Porque pone El heraldo directamente En el grande central Y también Esto es muchísimo oro Para ellos Se lo va a llevar Simplemente De hecho Ribao Que de momento No lleva ningún asesinato Ha optado Por cierto Por ese abrazo demoníaco Al fin y al cabo Sabemos que esta variante De Maokai Lo que genera Es que con los pimpollos Te huele la cabeza Literalmente Te gana la zona Completamente el solo Ya lo estás diciendo Tú Y es que estoy Totalmente Porque es una barbaridad Lo que genera Alma de nube Le va a venir Esto increíble Encima buena alma O sea También le viene bien A TDC Añoño Si TDC la recoge Es una muy buena alma Para ambos equipos A ver No podía tocar mal alma Creo yo Bueno la infernal Que está un poquito pocha Últimamente Pero Por la demás Era montaña Nube O geste O sea Literalmente Las tres almas Más rotas Actualmente Junto Junto a la infernal Que es la La más pochilla Entre comillas De las cuatro Pero bueno Aún así Le va a venir muy bien El alma de nube A los dos equipos Yo creo que sobre todo Nukan puede ser Muy muy potente Además consiguiendo Esos dos primeros Hay que tener cuidado Porque en el 5 para 5 Como aparezca Orn Y le da la vuelta Alguna que otra situación Cuidado Porque Jayce y Asi además Son carros Completamente inmóviles A no ser que La karma Le de esa extra De buffos Para que puedan Tener un poquito Más de movilidad Pero Jayce y Asi no tienen Movilidad ninguna Y ante eso Kings puede crecerse Bastante Con la definitiva Hay que tenerlo en cuenta Es verdad que vas a Tener tanto al maokai Como al casante Para poner el pecho Que pueden habilitarte Bastante El casante con la definitiva Te puede quitar Alguien de en medio El maokai en general Puede parar Ese hard engage Que tenga TDC Con la definitiva Pero En general Si las cabritiñas Consiguen un engage Sobre todo De flanqueo Ya sea del horn Ya sea de la mumu Ya sea incluso del Zed Que es bastante bueno en esto O incluso del Rakan Pueden habilitar Bastante Como están habilitados De hecho aquí en el Carnil Inferio Que lo veo con Hati Que se queda muy tocado Tiene que tirar De definitiva Por la zona Zayichi Ay, ay, ay Hati está sentenciado Intenta no tener que flashear Pero no va a flashear Ni siquiera Sabe perfectamente Que está sentenciado Vini que también va a terminar Muriendo Flashea Pero sabe perfectamente Que se va para el pozo Es la segunda De hecho la tercera En la situación Para Lissdi Esto le sale muy bien Al conjunto de Ukan Y sin embargo TDC Vuelve a pasarse El rosca En el carril inferior Luismi No tiene sentido Esto le está saliendo A la UCAM A pedir de Milhouse Como se podría llegar A decir al niño Porque encima Se acaban de llevar También el heraldo Otro más Por parte de Rivan Todos los objetivos Neutrales Están cayendo Para la UCAM Y ahora mismo Nillo Tiene muchos problemas En el carril central Podría acabar cayendo De hecho aquí La torreta Finalmente Zayichi Tenía que salir para atrás Aunque tuviese la ayuda De Mega Ahora es King El que va a aparecer También aquí Por el carril central Cuidado con Lipsi Ahora que se puede morir En uno contra uno Contra la Wallis Y la Wallis Es que utiliza la definitiva En uno contra uno Shutdown Que se lleva la momia No le hacen falta Amigos a ñoño A la momia triste No le hacen falta Para nada Para nada Ya es demasiado potente Él por sí mismo De verdad Como me gusta No te voy a mentir Demonic en Brace En un lado Y en el otro A disfrutar Estos son los jungles Que a mí me gustan Sinceramente Luis B Jugones Jugones No es que vuelve En la Utilus Y como lo han vuelto a un far Ahora se vuelve a cerrar La de carne Bueno espérate Que te voy a plantar Una jungla A ver que te parece Bueno 3-0 para Ashe No te calientes Anda No pusés de más Que aparece a Mongus Y te da para el pelo Literalmente Que es lo que acaba De suceder Hattie Que veremos Si puede Conseguir Esta torreta De la Bolin Porque por ahora La está cubriendo Tanto Maokai Como Karma Por ahora Tranquilidad en la grieta Que yo creo que es lo que Necesitan un poquito Los chicos de TDC También te digo Efectivamente Tiene aquí TDC Que bueno Impregnar un poquito Su estilo de juego Rebajar Sobre todo Las revoluciones Que están pasando Porque de verdad Hattie va también Yo lo que no entiendo Sí, sí Año, perdón Yo lo que no entiendo Es que han intentado Todo el engage Siempre con la challa Y el ragan Que entre comillas Es normal Pero tienes un Zed Y no has aprovechado Ni una prio Ni una presión Ni absolutamente nada Pero lo hemos dicho Y ya no solo eso Y ya no solo eso Sino que No hay ninguna intentona Por parte de la dupla De jungla a medio Añoño Es que lo hemos dicho Al principio en el draft Tienen que jugar A través de Zed Perdón Los primeros minutos Y a partir de ahí Empezar a transicionar Con la challa Lo hemos dicho Al contrario Lo están haciendo al revés Literalmente Claro, claro, claro Lo están haciendo al revés Espérate porque Vinic se va a ir a dormir Vinic se acaba de morir La definitiva de Hattie Que era buena No lo era tanto 0-4 Que no ha impactado Sobre nadie 0-4 Para la bolden En el overall de TC Y esto en momentos Que no les está saliendo Nada pero nada bien Acaban de divear A Vinic en el carril central Como han querido Ay, Dios mío TC sufriendo mucho Ribound ahora Que resultaba un poco Bueno, y King Bueno Pero A ver, es que King No está pudiendo hacer Tampoco grupas, eh Ya, tampoco Es que esa es la cosa Que casi antes Se lo está comiendo La sandlane O sea Ha estado a punto de divearlo Como tú comentabas En ese carril Superior Se queda muy tocado Finalmente Ya han tirado el tier 1 Y el tier 2 Que también ha aprovechado Para tocarlo De hecho El top laner De la UCAM Veremos que Pueden hacer para darle La vuelta a la situación Ahora mismo TDC Luis V Pero Esos dragones Van a seguir siendo Para el conjunto de la UCAM A no ser que TDC Intente ahora La agrupación de 5 para 5 Y le dé esa importancia Sobre todo A las definitivas Y también Por favor Quiero ver Algún flanqueo Algún flanqueo De verdad Por algún lado Rakan Me da exactamente igual Alguien Se está ganando En toda la zona Como quiere realmente El Mokai Que es lo normal Pero que alguien Se meta ahí un poquito Sin que nadie se dé cuenta ¿No? Aquí de calladito Rakan salte al otro lado Nillo Nillo Vinny Doble A's King Incluso Me da exactamente igual Pero De cara en el 5 para 5 Veremos como le sale El otro día El otro día Nillo lo hacía muy bien Por cierto Con el Casadín Hace dos jornadas Vamos a ver ahora Porque de momento Es que no Belize es bueno Lo han visto Con un ping Llega la flecha Acaba irán encima de Belize Es muy buena infinitiva También por parte de Rivan Van con absolutamente todo Nillo ha sido para arriba Lo siguiente va a ser para Ruxal La cabra que no es mala Pero debería dar eso también Igual totalmente Vendido King acaba de caer también Nillo haciendo un destrozo detrás Nillo haciendo un destrozo detrás Se ha llevado la vida El tirador va por Mega Lo que está intentando Nillo Es una locura Y lo era Porque acaba de morir Se muere también Hattie Esto es un ace Esto es un ace Para la Uca Mañoño No ha podido contestar TDC Bajo ninguna circunstancia Porque la flecha Y empatada sobre la bolises Y automáticamente Rivan Trae esas garras de la naturaleza Para stunear a todo el equipo de TDC Contra esta composición Si te pones ahí delante Es lo que toca Literalmente dando pa'l pelo Ruxal le ha metido una bola Encima a Mumu De media vida Junto al daño del dragón Y aparte Ahí como peleas Encima Ha llegado Lissdi De pushear la midlane Y desde su cara Se ha dicho Pum Venga Desde aquí la meto Y la ha colado Literalmente la ha colado Don Steven Se la ha metido encima A Al propio Mumu Que ya iba a tocadillo Y ha dicho Bueno Nos quedamos sin jungla Nos quedamos sin frontlane Quien ha hecho lo que ha podido Pero es que literalmente Se han metido Hasta su casa A robarle Al pobre Hati Y Y como peleas eso Ni yo por el otro lado Si Se ha llevado a Lissdi Pero Pero no te sirve absolutamente nada Porque Va 2-2 Tienes que intentar jugar alrededor De alguna contracaza de ahora Porque el único que va bien Que va bien en la partida Es el midlaner Y si no No hay parte de la Ucam Siguen estando muy muy sólidos Si 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 Pero es que Es que no puede Es que da igual Es que ahora mismo Matar a Asi da igual Es que no hay problema El grupo de 4 no te aguanta El grupo de 4 no te aguanta Porque Si te pones ahí delante A esperar A que te poquee el Jace Pues Lo tiene muy complicado Para pelearlo así Sinceramente Y Vinny no ha podido hacer nada Tampoco Ha ganado un poco de tiempo Pero tampoco Ha podido hacer nada No pero También es que El daño ya se nota de diferencia O sea Asher Dos ítems ya para ella Ítem y medio Si eso Con el martillo de Goldfield Para Shaya Es ítem y un cuarto Porque los ítems La de Asher se ha notado bastante ahora O sea Está probablemente buscando Una Borihati Y hasta que tengan a Bori Va a pasar un ratito Bastante largo A no ser que se lleve asesinatos Ahora mismo Porque es un ítem Creo que vale 3.400 O 3.600 de oro Más O sea Es decir 875 Creo que es en total Con todo comprado Vamos a ver Porque le acaba de pegar una flecha En la cabeza Al propio Hati La que es para Mega Double Ace es totalmente vendido Acaba flasheando el muro Es bastante bueno Y le van a dejar Porque esto de momento Pinta para Nashor A no ser que Nillo lo impida Esto de momento Pinta bastante mal Para TDC Las dos composiciones Con Una cazada tremenda Que pueden llegar a tener Los dos Y por ahora parece Que el que mejor Lo está ejecutando Es la UCA En el tele Porque se lo corta Finalmente al cazante De hecho También King Que está intentando Remar de alguna forma Como puede Y literalmente Yendo autofill El chaval No sabemos si realmente Es su segundo rol Stop laner o no Pero por ahora Se la juega 4.000 de vida El conjunto De la UCA En el Baron Nashor No quieren jugársela 50-50 Porque sería una tontería Realmente Teniendo ahora mismo Esa ventaja de oro De casi 7k De diferencia En la cual Podía rebajarlo bastante Los chicos de TDC En caso de robo De Baron Nashor Saichi que prefiere Irse de hecho Directamente A esta torreta de medio No puede cubrir Los TDC Que estaba por la zona superior Y cuidado con Hati Porque Saichi Se lo quiere llevar por delante La definición no era mala Así que es cierto Que yo creo que se ha confundido De lado Pensando que Saichi Iba a continuar Se lleva la torreta A la UCA Y es lo que querían Es lo que quería aquí El conjunto murciano Vamos a ver La flecha era buena Hati que la esquiva finalmente Gracias al bien Duracanado Vaya pelotazo La han pegado en la cabeza Madre de mi vida Lo que pega Ruxa La ñoño Que barbaridad Muramana cargada Segundo ítem Eclipse No, no, es que es normal Eclipse Muramana Va por el tercer ítem ya Que barbaridad Lo que hace ahora mismo El conjunto El conjunto de la UCAM Es una auténtica bestialidad De hecho Ya va Camino a ese Serilda Me imagino el propio Ruxa de encima Para ralentizar Las Whisper Además Para bajarte al Or A la Mumu No te ve nada mal No, no Ahora mismo Lo tiene complicado Lo tiene muy complicado TDC ahora mismo Depende de un combo TDC sinceramente O sea Pero es que La cosa es Ese combo te da el daño Que necesitas Para llevarte la teamfight Muy bien Lo tiene que hacer Yo creo que hasta Que no llegue el naborino Madre de dios Madre de dios Pero es que es ilegal Es ilegal Detengan a ese hombre Por favor Que esto es ilegal Es ilegal Literalmente es ilegal Tienes que te han encontrado Con la forma Ahora del conjunto De TDC Y la cosa es que Yo no sé Si auto escalean Por mucho que tengas Alorn y tal Tienes un Zende En el equipo La Chaya Así que escala bien Aunque yo creo que La Asi también Lo hace bastante bien Bueno, 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 bueno Se ha muerto con el Arrow Se ha muerto con el Arrow Se ha muerto con el Arrow Jati Quinta muerte ya Para nada El carry El pobre que no puede Hacer absolutamente Ante el pokeo Del conjunto De la UCAM Hace que se la lleva Con el Arrow Se puede llevar El Baron Nashor Situación de 5 para 4 Accede a la zona Zahiche Tiene el teleport king Se mete hasta la cocina Zahiche Como quiere y como puede Doble S Es que quiere llevarse El Baron Nashor Pero se lo está llevando Para el otro lado Lo otro que perfecta Con parte de Casante Ni dos problemas Tiene que tener La definitiva Solmega Se lleva el hilo Completamente busteado Otra más para Ruxal Doble S Que también termina cayendo Solo queda con vida Tanto el top laner Como el support Que ni siquiera Han accedido a la zona Porque no les han dejado Or que prefería Incluso quedarse En la zona inferior Kim parece Que ya ha tirado Incluso la toalla No puede No puede No puede hacer Absolutamente nada TDC Están totalmente rendidos Hasta que la UCAM Decida seguir Para adelante Como muchos dirían Hasta que la UCAM Gane Aquí Esto no frena Sigue para adelante La UCAM No quieren bajar El pistón No quieren bajar La marcha Tiene muy claro Que tienen que hacer Vaya flechazo Otro más Por cierto El Ibs No ha fallado Creo ninguno Los ha pegado Todos De hecho El único que no ha impactado Ha sido El que ha esquivado Hattie con el viento huracanado Y aquí No lo podía esquivar Ni con viento huracanado Ni sin viento huracanado Añeño Le pegaba un flechazo A la cabeza Generaba de esa manera La apertura más clara Para el Nashor Y a partir de ahí Ya La UCAM Se hace el Nashor Y ahora mismo Pues solo Se van a llevar este dragón Si es que no puede Contestar TDC Desde mi punto de vista En ningún momento Ahora mismo A no ser que hagan aquí La épica Double Aces Vinny y Nillo Lo tiene realmente complicado El conjunto de TDC Lo tiene muy complicado Ahora mismo Luis Mee Y yo sinceramente No me he esperado Ese estón por parte de la UCAM Te voy a ser sincero Pero bueno Cuidado porque te cae otro largo Por parte de Elisdi Si no me equivoco Sobre Nillo Se quedaba con un tercio De la vida ahora mismo Intentando aguantar De alguna forma La serie Que va a seguir Aquí remando El conjunto De la UCAM Tienen un minuto y medio Se llevan el dragón de nube Alma Para los chicos Murcianos Que no tienen problema ninguno En sentenciar la partida Nillo a menos de la mitad De la vida Se lleva otro bolo más Por parte de Ruxal No es una bola Es un bolo Efectivamente Que te lo tira a la cabeza Literalmente Luis Mee Inhibidor de botlane Que va a ser para la UCAM Y van a seguir Si no me equivoco Por el carro central Eso es lo que Debería hacer la UCAM Al menos es lo que parece De momento Rebound Pulseando como puede Acompañado De cuatro de sus compañeros Zahiche Que llega un poquito más retardado Están esperando Yo creo La oleada Para seguir puseando Arriba King que Si no me equivoco Se había dedicado A empujar la oleada A ver si pueden hacerlo Torreta De momento que cae Torreta Inhibidor abajo El inhibidor Que está sufriendo muchísimo daño King que va a querer Buscar la llamada Puede ser buena incluso Se mete con absolutamente todo Pero acaba de caer Rrriba Que no lo hace Ni yo pega Una barbaridad O al menos es lo que intentaba Porque no ha podido hacerlo Hattie se lleva un asesinato Pero debería dar igual Mega sigue parada Con todo Buena definitiva Por parte del bueno de Hattie Pero da igual King muy tocado King muy tocado Hay la flechita Que no llega de encima de Vini Rrriba Con todo Se tiene que marchar Ahora King de la zona Pero el inhibidor de momento Va a ser para la UCAM Y esto de momento Sintiéndolo mucho Por parte de TTC Parece partida para UCAM Parece partida para la UCAM Que va a conseguir Su segunda victoria En esta liga Nexo La UCAM que tira Las torretas de Nexo Y también el Nexo Del conjunto de TTC GG Y partida para UCAM Que consigue ponerse Con este 2-4 Remando poco a poco A ver si cabe todavía Alguna posibilidad De cara A esos playoffs Muy importantes Luis Smith Que veremos si pueden remar Después de ese ascenso De la circuito tormenta Quedan tres jornaditas Para que la UCAM Lo intente Quedan solo Tres jornadas Para que los murcianos Intenten pelear Esos playoffs Como mucho Y conseguir las tres victorias Están dentro Son cinco victorias Lo que podría llegar A conseguir la UCAM Después del partido de hoy Victoria Ante TTC Un TTC Que no ha podido Plantar cara Por errores suyos Desde mi punto de vista No se han calentado Se han calentado muchísimo Al principio de la partida En un early game En el que ibas Con Saya y Rakan Totalmente loco Junto a Balises Con ese Amu Intentando buscar Viveos muy prontos Intentando llegar A sitios donde A priori No deberías llegar Porque hay torretas Hay segundas torretas Te quedas encerrado Tú solo En una ratonera Te acaba matando Y a partir de ahí Snowball Muy sencillo Para ellos Te deseo Y no sé exactamente Lo que ha pasado ahí En el Luismi Te iba a decir Naider otra vez Y es que además Debo decir Perdona Perdona Dime Dime Podrías decir Bueno Es porque su top laner No es Ocaña Pero es que para mí Es que da igual Es que da igual Es que da exactamente igual Que Ocaña Yo también lo estaba pensando Pero es que Ocaña No ha tenido nada que ver En eso Sin embargo Lo que sea que ha tenido que ver Ha sido el buen partido De la UCAM Ya tenemos el MVP Por aquí también Veremos a quién Se lo han dado Para mí ¿A ti quién sería? Para mí Puede ser Rivan Puede ser Lisby Para mí es Ligiti Pues Bueno Sí, 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 sí También vale Nos habíamos observado De él Nos habíamos observado En mi piba Intel En mi piba Intel Para Ruxel Con este Jace 8-1-3 Y se ha jugado Un Jace Que es verdad Que se lo ha merecido El daño Que ha hecho Con 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 las bolas Bueno Los bolonchos Que ha metido Literalmente Como tú comentabas Es verdad Que no ha sido Tan relevante Sobre todo En Esas jugadas Del carril inferior Donde realmente Se ha equivocado El TDC Más que Ha conseguido La UCAM Hacer Las sentencias De tanto Chaya Como Rakan Para lo que quedaba De partida Pero es verdad Que Ruxel Ha tenido un potencial Increíble De cara a la partida Sobre todo Con la relevancia Del daño extra Que ha aportado En cada pokeo Ya lo comentábamos Ese dragón Que ha intentado Pelear Sobre todo Los chicos Los chicos De TDC Lo sentenciaba Completamente Ruxel Ya de por sí Con el pokeo extra Que te ofrecía Desde el principio De la team Un poquito Flow Repetidor Un poquito Cuando dices Apunterón No vale Pues eso era El Jace de Ruxel Pegándole pelotazos En el recreo A los niños Porque pegaba Una barbaridad Este Jace Totalmente merecido El MVP Nos habíamos olvidado De él Como has dicho Ria Pero al final Oye Ruxel ha jugado Un partido Magnífico Desde mi punto de vista Taichi también Has tenido muy un point En general Toda la UCAM Porque es que Mega ha jugado Un partidazo También con la Con la karma Añoño Vamos a tener entrevista Yo no me he hecho spoilers He intentado no hacerme spoilers Yo también Yo creo que tú Ya te lo has hecho No, no, no No me lo he hecho todavía No me lo he hecho todavía Estoy mirando el calendario Es que a mí me gusta mirar A ver qué le queda A la UCAM Gente A la UCAM le queda ¿Es con Brinkers? Partido muy complicado Sí, pues espérate Oxygen Valiance Y Floxy Gaming Eso Estos tres Si consigues Estas tres victorias Está dentro de playoffs Pero os digo más Con cuatro Es muy loco esto Podría también estar dentro Es muy loco esto Pero es que le tienes que ganar A Oxygen Valiance O Stop Brinkers No, no, no Te tienes que quitar Un cocardo Pero cocardísimo De en medio O sea, te tienes que quitar Al Final Boss Sí, 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 sí De en medio Sí o sí A uno de ellos Por lo menos Madre mía de mi vida Lo tiene muy complicado Lo tiene muy complicado Lo tiene muy complicado A ver, salvar la plaza No es tan complicado ¿No, Añoño? Yo creo ¿El qué? Salvar la plaza No lo van a tener tan complicado No, no, tienen dos victorias Yo creo que no debería ser Es difícil si le ganan a Flux Pero bueno Para eso tenemos por aquí La protagonista Si no me equivoco Luis Mí Tenemos ya por aquí La entrevista De Samsung SSD Preparada Así que vamos a ir directamente Con ella A ver a quién nos ha traído Nos ha traído a Mega Además Estáis todos allí En la oficina Mega Bueno, enhorabuena Por la victoria Y supongo que podéis celebrarlo juntos Ahora los chavales ¿No? Vais a tapear A comer algo Ni que sea Hombre, ahora vamos a pedir comida Y a ver Eso es A ver la clasificación Que hemos vuelto a ganar Ya ves De verdad Muy importante Sobre todo esta victoria No sé ya si planteáis vosotros De alguna forma El quedar lo mejor posible En la clasificación O incluso El intentar soñar Con los play-offs Porque os quedan todavía Tres partidos por delante Que son complicados Pero oye ¿Quién sabe Si el milagro murciano Puede hacerse? ¿Cómo os veis ahora mismo De cara a la clasificación? A ver No está fácil Llegar a play-offs Pero sigue dependiendo De nosotros En parte De esos tres partidos Entonces Vamos a ir a ganar Nosotros vamos a ir a por todo Eso es Bueno Mega Yo te quería preguntar Porque la semana pasada Sí que es cierto Que caíais derrotados de nuevo Hoy habéis vuelto a ganar Hoy además Estáis todos juntos Y yo tenía una pregunta De cara a las sensaciones De cómo es tener a los compañeros allí Sí que es cierto Que no está arriba Aunque le hemos visto Que está ahí en su habitación En Chilín Como estábamos diciendo Vosotros en stream Pero Es muy diferente Es decir ¿Se nota más la concentración Cuando estáis todos juntos? Sí se nota Pero Como que ya Llevamos acostumbrados Del split de CT Entonces Yo creo que esto Solo nos refuerza En plan Nos ayuda bastante A veces chocamos puños Hoy no Porque estamos bastante nerviosos Pero Nos miramos Nos hablamos Y los entrenos Las scrims También las solemos hacer aquí Entonces Estamos acostumbrados Yo quiero preguntarte También Mega Cómo Cómo te sientes Si no me equivoco Tu primer split En lo que viene siendo La Liga Nexo Si no me equivoco Cómo son tus sensaciones Ahora mismo De lo que llevas De split Porque sabemos Que al principio Te costó un poquito Con el Nautilus Y tal Pero parece que poco a poco Te vas amoldando mejor ¿Crees que Estás llegando poco a poco A ese mejor nivel Que sabemos perfectamente Que puedes llegar a dar? Yo creo que sí Poco a poco sí Es que empecé Y Estaba muy nervioso O sea Demasiado nervioso Es lo normal Y ahora ya me siento Mucho más relajado O sea Todavía hay nervios Porque queremos ganar Entonces Pues tal Pero O sea Yo creo que sí Que estoy demostrando Cada vez el nivel Que realmente tengo Y que tenemos Como equipo Bien 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 Pues yo Al menos Mi última pregunta Te quería preguntar Que tras la victoria de hoy Las sensaciones Yo creo que son muy claras Nos cuentas que Seguís un poquito nerviosos Pero Sí que es cierto Que las sensaciones Son bastante mejores Con estas dos victorias Si no me equivoco Año ya lo he comentado Os quedan Stonebringers Oxygen Valiance Y el conjunto de Flux Gaming Por lo cual Como ves Ya te hemos preguntado Como lo ves para playoffs Pero sabiendo Vuestros tres rivales Realmente Que sensaciones tienes tú Ya no te voy a preguntar Por los chicos Sino más por ti Partida a partido A ver Para los tres Yo personalmente Tengo la misma opinión Y es que Es bastante fácil Si jugamos bien O sea Si jugamos calmados Si no nos ponemos tensos Porque O sea Aunque hayamos Hintiado algunos partidos Y tal O sea No creo que ninguno De los tres equipos Esté O sea Igual Valiance O Stormbringers Vale Puede ser que suenen Más duros Pero Dentro de la grieta Es distinto Cualquiera que tenga un fallo Se viene abajo Y ya está Y nosotros Y nosotros nos venimos Muy arriba Al estar en presencial Entonces Mis sensaciones son Que se puede Hay mucha confianza Ojito Ojito Pues mucha suerte Hay que sacar Ahí Petróleo Como el otro día Zaiche con el Gunplan Es para Mega Te iba a preguntar Mega ¿A ti por ahora Quien te está pareciendo El mejor de tu equipo Hasta lo que llevamos De De Nexo A ver El mejor Yo diría que es Mía de carry Liz BD No es porque me esté Señalando Ni nada No pero Pero no Yo creo que es Liz BD Sí O sea Es el que Ha trabajado bien Bueno Es que en scrim Se empezó muy duro Pero en los partidos Oficiales Creo que todos Los ha jugado perfectos Y tranquilo Entonces Con la ASE No ha tenido sentido también Yo creía que se puede Llevar de BD también Un francotirador Le llamamos nosotros Con Jinx Bueno pues Ya tenemos El nuevo mote Para listar El sniper El sniper del Nexo Literalmente Mega ¿Quieres decir Algunas cositas Antes de irnos Lo que quieras Es tu momento A los chavales Del Discord De la UCAM Lo que tú quieras No a mis enemigos Que Dale dale Si creen que va a ser Un partido fácil No va a ser fácil Si nos tienen que ganar Será en 45 minutos Y en una pelea random No va a haber más Vale 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 Bien Me gusta Así 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 Totalmente Totalmente Pues nada Mega Muchísimas gracias por haberte pasado Y nos vemos en la próxima Mucha suerte Para el lunes que viene Chao 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 Descansad Bueno Luis Bueno Luis Dejamos por ahí A los chicos De la UCAM Que buena gente Se venga De verdad Muy buen chaval Muy buen chaval La verdad Y además Me gusta Que vengan Convencidos De verdad Da igual Quien se ponga por delante Vamos a ir con todo Me da igual Que sea Osea En Valiance Que sea Stormbringers O que sea Kase Me da exactamente igual Literalmente Luis A mí me gusta Me gusta que tú le dices Te viene un camión por delante Y él te va a decir Ya Es que yo soy un tanque Es que a mí me da igual Literal Pausa rapidita Y volvemos ahora Con un grandísimo Enfrentamiento también Porque tenemos Si no me equivoco Efectivamente Taurus Contraux y En Valiance Hasta ahora Bye Valle bra z 180 Extraordinary Res sent Damen Resurface 20 21 20 20 21 22 20 23 19 25 14 24 25 25 ¡Suscríbete al canal!